ya vas a dejar trabajar hay que grabar vídeo nuevo ilustración nueva también que hay y aquí les traigo un nuevo vídeo esta vez el reto que se llama draw emoji el cual consiste en crear una composición en este caso una ilustración usando emojis al azar esta vez usé cinco emojis que fue el de la rana el aguacate el cordero el corazón con brillitos y bueno en facebook me salía una libélula pero busqué el emoji de la libélula y no me salía en ninguno de mis whatsapp ni en facebook yo creo que otro modelo de teléfono si los tiene me dieron un emoji de libélula pero no lo puse la verdad no lo encontré aquí hice un corte en los si ven en el vídeo mi gatito se estaba atravesando mucho y venía con las patas sucias aquí está una de sus huellitas igual acá acá y ya me lo manchó todo entonces bueno ustedes dirán no ya se arruinó ya no voy a poder seguirlo se puede todavía arreglar cuando estás haciendo una ilustración con acuarela si se mancha así de feo ya no lo puedes arreglar se puede utilizar un material llamado wash muy bonito acá está lo venden en tubo o si no también lo venden en botecito en su formato líquido y ahorita yo lo voy a usar para corregir las manchas de acá de este lado como va a ser un color azul estas manchas todavía se pueden cubrir y acá donde manchó con color amarillo pues voy a usar wash amarillo para no siempre cuando pasan ese tipo de cosas todo está perdido si saben manejar otros materiales y saben sus propiedades por así decirlo pues les va a ser les va a servir mucho para corregir ese tipo de errores y darles un plus a sus ilustraciones pero bueno esta ilustración la hice con papel para acuarela utilice acuarela wash y colores de madera la verdad del rato me gustó mucho porque se me hizo interesante en que te dieran ciertos conceptos y que cada uno pudiera generar algo nuevo a partir de estos es un ejercicio muy común en clases de arte o de dibujo y pues la verdad se puede decir que ya tengo cierta experiencia los invito a intentarlo y los dejo con el vídeo espero les guste y nos estaremos viendo pronto y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.